¿Qué pasa Youtube? ¿Cómo están? Es Squad Zombie Y ahora en este video voy a hacer la muestra del funcionamiento del compartir un juego de una consola portátil con otra Y esta vez voy a usar el Sony Playstation portátil Hace unos cuantos videos había hecho del Nintendo DS Pero es casi lo mismo pero es en diferente forma Y bueno, cada compañía se ha destacado por tener ciertas cosas para su tecnología o compartir y todo eso El juego en línea, el juego entre varias personas teniendo el mismo juego En este caso voy a compartir esto de los juegos que se pueden usar Algunos de los juegos del PCP tienen esa capacidad de compartir un demo Y bueno, son del Share o Sharing Como lo quieran llamar en inglés, el compartir Son tres formas diferentes En una de ellas es compartir un demo O sea, por ejemplo, si estás usando un juego en el PCP Tú lo quieres compartir el demo con otra persona Si no lo tenga, pues lo puedes compartir Hay otro que es el multijugador Que puedes jugar Que pueden jugar hasta cuatro personas o dos personas El mismo juego solamente con un juego, con un disco Con un UMD Y hay otro que es para descargar ciertos datos O sea, por ejemplo, para parzarle datos de una persona a otra Y son contadas los juegos, no son muchos La mayoría son normales de multijugador Hay otros que son de un solo jugador Y otros que sí, sí comparten eso Y bueno, tengo uno de ellos Este que es el de Full Auto 2 Battle Lines Esto no especifica que se puede compartir Estos son de los primeros juegos Bueno, no de los primeros, pero los juegos que salieron En esta parte, algunos juegos tienen una parte verde Aquí en esta parte, un botoncito verde que dice Sharing Esos son los que pueden compartir un demo Hay otros que tienen, son como unos cuatro o cinco que he visto Que tienen un color rosa Eso significa que es para poderse conectar varias personas Jugar con un solo juego O cuatro personas con un solo juego O dos personas con un solo juego Y hay otro, bueno, el mismo verde Pero es el compartir ciertos datos Como por ejemplo desbloquear armas y todo eso Son tres cosas diferentes Y pues bueno, ese es el que me fijé Este es uno de ellos que tengo Los demás sí tienen clasificado eso Que les digo, los botoncitos, esos es verde y rosa Y bueno, os voy a estar mostrando este Y bueno, este juego yo lo tengo en el Xbox 360 Fue mi primer juego que compré Aparte de otros, dos que tenía cuando recién salió Y es un nuevo juego Son de esos juegos de carreras Pero que los carros tienen armas Algo llamativo el juego Y bueno, este es Vamos a encender las consolas porque no las tengo encendidas Para esto voy a usar el El PCP 1000 Que es el primer modelo Y el PCP Slim Que es el El modelo 3 Que es el 3000 Y bueno Todos los PCP son compatibles Menos el de El PCP Go Perdón, el PCP Street Que es el PCP 1000 Que es el que no tiene Cierta conexión con internet Parece que no tiene señal Es el único que no es compatible De ahí para Todos los demás modelos Como el modelo 1000 2000 y 3000 Y el PCP Go son compatibles Y bueno Para esto vamos a usar el juego La opción de Compartir Esta está en esta parte Por ejemplo Si se van a donde está el juego En esta parte dice Game Sharing Es donde Por ejemplo Se pueden entrelazar Las dos consolas En este caso Esta va a ser la La que va a mandar la señal Y bueno Vamos a A empezar el juego En este si Tiene que ir uno A Game Sharing En esta parte Y bueno Esperar a que Esta descargue bien Los datos Vamos a ver Que empiece Y es una de las cosas Que Es una de las curiosidades Que me fijé En un tiempo Dije bueno Pues que será Sharing Y pues no Sabía Son curiosidades Que a veces Uno se fija En las cajas Y bueno Dice uno Pues que será esto Y pues bueno Al estar investigando Ya Ya había visto Yo videos Aquí en Youtube Pero No los había visto bien Hay una Hay varios canales Que enseñan Pero usando Que no son De esos juegos Que son compatibles Sino simplemente Que por ejemplo Ponen el disco El UMD En cierta En cierta En cierta parte Lo quitan Y lo ponen En el otro Eso puede perjudicar Al motorcito Del PCP En la parte de atrás Y también Afecta al láser Porque no está Leyendo bien Como debe ser Entonces como eso No No recomiendo Para nada Si quieres Conservar bien Tu consola Y hay otras En otros canales Pues bueno Si me fijé Como Como hacían La forma De compartir En este caso Pues bueno Yo me fijaba En las cajas Como a veces Tengo la costumbre Yo de la vieja escuela De checar Las cajas Por ejemplo Si tengo un juego Ya de tiempo Que no lo he jugado Lo quito Y pues bueno Como vieja escuela Pues lo checo En la parte De atrás Y bueno Checo el manual Y pues como una Una clase de nostalgia Que siempre Desde chamaco Lo he hecho Y bueno A esta parte Se meten a A crear el juego Bueno Ya tengo ya El juego este Lo he jugado Muy poco Hace años Que lo jugué Pero Necesariamente No es la tarjeta De esta consolita Es otra Y bueno Vamos a apretarle ahí Y bueno Ahí se está cargando Ya se cargó Los datos Bueno Vamos a apretar Start Y bueno Aquí está ya La El menú Esa es Carrera Evento de ataque Multijugador La primera parte O sea El capitán O el creador Del juego Que es este Y el game sharing Se va uno A game sharing Aprieta uno Ahí Y bueno Ahí está ya Buscando El otro El otro PSP Que esté Bueno Ahí está ya Y bueno En este otro Aprieta uno Compartir Y bueno Está buscando La persona La persona que está Compartiendo La otra consola Que está compartiendo A ver Si Bueno Ahí está Y bueno Ahí se identifican Si ven Ahí dice Full auto Perdón Full auto 2 Bar online Le aprieta uno Ahí Y bueno Ahí está Compartiendo En este caso Los dos Este está descargando Y este está Cargando La El demo En este caso Vamos a compartir El demo De una consola A otra Es solamente Quizás en otro Video muestre El El jugar Multijugador Con una sola Con un solo MD Bueno Voy a bajarle Un poquito Y bueno Ahí tenemos Este que ya Ya está Ahorita se va a poner El Y bueno Vamos a En este Pues bueno Continuamos El Segundo Para Sigue la campaña Bueno Aquí sigo La campaña Yo En este Pues bueno Yo juego Mi propia Campaña Y en este Otro Se descargó El demo Vamos a apretarle Start Y bueno Ahí Te da Los objetivos Aquí lo que Está jugando No es Solamente El demo No es No es El mismo Juego El jugar Multijugador Un poquito Malo Que estoy Viendo La El PSP En la parte De la pantalla De la cámara Y bueno Ahí está Ya Bueno Este es Básicamente El demo Ya cuando uno Lo acaba Pues ya El juego Dice Pues bueno Quieres repetirlo Otra vez Y lo repites Hasta que Bueno Si lo llegaras A apagar Pues se pierde De la descarga Del juego Se mantiene El juego En el PSP Ya cuando lo apagas Pues lo enciendes Pues ya no está El juego Obviamente Es solamente El compartir No es Este Que tú lo vayas A quedar En el mismo juego Con la tarjeta Y Y pues bueno En este caso Ya este Ya Ya está En su En su propia Esta En su propio juego Y bueno Este Ahí está Y bueno Como ven Ahí está La La descarga Del demo De De este PSP A este Y Y pues bueno Solamente Para compartirles Esta Esta curiosidad Que Yo hace Unos cuantos Como hace Como dos semanas He querido hacer Este video Pero siempre No he tenido Mucho tiempo Entonces Para compartirlo El 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 Poder Compartir un juego Con otra persona Solamente el demo Ya más adelante Voy a hacer otro video De De poder jugar Multijugador Con Un solo MD O un solo juego Con otro PSP Y bueno En este caso Pues aquí Tenemos Este Esta opción Que Que nos da El PSP Hay cosas Hay Cosas escondidas A veces En las consolas Que uno No tiene Mucho dato O que no tiene Conocimiento Entonces Cuando lo pones En práctica Te quedas Impresionado En la En la forma De que Se puedan Conectar A estas consolas Y bueno Espero que les haya gustado Este video Nos vemos Para la próxima Cuídense Y estén bien Y disfruten Los juegos Como debe ser No se No se vayan A saltar A acelerar El disfrutar Es un juego Es poderlo disfrutar Al 100% Sin Sin poderse Estresar Ni nada de eso Y bueno Nos vemos Para la próxima En el siguiente video Hasta luego Y gracias